Música Muy buenas gente y tú, estamos aquí, Números para el canal Y en este video estamos de vuelta con Minecraft, con la serie de mods Y más o menos lo estamos en un delante del episodio con todo esto Pero, la diferencia es que ya buscó un sitio para hacer nuestra casa Y en el camino encontró un pueblo, un templo, otro pueblo O sea, ha sido bastante largo Como veis, ahí están los puntos, está bastante lejos, me he ido bastante lejos Entre el jetpack y esto que podemos ir Y he descubierto que me puedo teletransportar a las cosas No lo sabía, me pone aquí teletransportarse y no lo sabía Sé que es un poco trampa, pero no lo sabía Así que lo uso para volver a casa, para hacer la intro Y aquí está el templo como estáis viendo, así que vamos a bajar Y como no tengo mucho daño de caída, pero bueno, vamos a bajar así Y luego subimos con jetpack Es el primer templo que encontramos Así que, no está mal No está mal, todos nos encontramos, va a ser bienvenido Como la dinamita No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo, no me lo creo No me lo creo Es que cuando soy tonto, soy tonto, ¿sabéis? Pero bueno, hemos encontrado... No había gran cosa, porque como veis son todo un poco cosas así Pero bueno, esto es lo único que me interesa ¡Uh! ¡Encontro! ¡Uh! ¡Ojo! Vamos a salir con esto Vamos a... bueno, igualmente transporto a casa Porque no voy a tener que dejar estos materiales Y ahora os voy a enseñar dónde me quiero hacer a casa Soy un poco tonto, me voy a llegar a fail, pero bueno Eso, que he descubierto que me podía teletransportar He borrado algunas muertes, pero ahora aquí están todas Lo he descubierto ahora porque básicamente He dicho, vale, ¿cómo vuelvo a casa si estoy muy lejos? Y tengo que ir a por materiales, va a ser un lío Traspasar todo, ¿cómo lo voy a hacer? Pues no sé por qué, ya me ha ocurrido mirar el mapa A ver dónde está mi casa y todo Lo he abierto y me he dado cuenta que ponía teletransportarse Y no lo sabía Si lo llegas a ver antes Me había teletransportado mucho antes Y muchos episodios habríamos avanzado mucho más rápido Las vueltas a casa no hubieran sido tan... Tan tediosas y nada Pero bueno, hemos conseguido bastantes materiales, ¿eh? Aquí, es que tengo que llevar todo esto Vamos a dejar un momento esto aquí El mal hábitat no va aquí Va aquí arriba, si no me equivoco va aquí Vale, y la de un ser lo voy a dejar aquí mismamente El hierro, el cófer también La dinamita lo voy a dejar aquí No, sí, aquí en objetos estos Esto lo voy a dejar aquí Esto también lo voy a dejar aquí porque no sé qué es Hierro lo dejo aquí Pinsmil, esto tengo que mirarlo De momento lo vamos a dejar aquí Con este libro de aquí Y yo creo que ya está El cofre lo voy a dejar aquí mismamente también Aquí tenemos el burro que nos tocó No sé, en una dungeon creo que era Y también tenemos... Uy, pah, que se me va el rato Y también tenemos esta armadura de cabello Así que no está mal Vale, ahora os voy a enseñar Donde me quiero hacer mi casa Que es aquí Pero bueno, vamos a ir al pueblo Porque está al lado Mi casa quiero hacerla ahí Y que ese sitio tiene la herrería Esa que suelen traer cosas Y he elegido esta zona por varias razones Una, tenemos desierto cerca Que pues para coger arena Y todo eso está bien Otra, teníamos un pueblo cerca Que nos puede venir bastante bien Ojo, ojo, ojo Un escudo Ojo, un escudo hierro No he hecho ningún escudo Esto como se hace Necesito roca Se hace fácil Pero bueno Y una de las razones sería esa Porque tenemos aquí un pueblo Podemos hacer cosas Y otra, tenemos ahí petróleo Y si voy a ir para mi casa Voy a ir así corriendo Bueno, así que siga antes Si voy a mi casa Ahí tengo más petróleo Así que no está nada mal Me voy a hacer justo ahí adelante Aquí Porque toda esta esplanada Como veis, todo esto Lo voy a planar más Porque luego Ahora vamos a coger un poco de tierra Vamos a coger un cubo de agua Que no tengo en el inventario ahora mismo Vamos a ir a casa Vamos a ir a poner un cubo de agua Vamos a quitar todas estas hierbas Vamos a poner ya aquí cofres Que los dejo allá Y todo lo que veis O sea, va a ser una esplanada grande Y aquí mi casa No sé cómo lo voy a hacer aún Pero bueno La iremos haciendo Ven, mira que esto lo estoy grabando Porque si no Igual tengo algún problema Pero bueno Eso Vamos a hacer aquí nuestra casa Porque tenemos aquí bosque De desierto Aquí voy a coger madera Aquí está el petróleo Que para la industrial Que no se va a venir bien Y eso no lo había visto Vamos a ir en un momento Escucho una araña Oye, ¿dónde se me ha ido la enderpearl? Si la he tirado ahí, ¿no? Son unos pájaros Que bueno No me lo creo ¿Dónde se me ha ido? Me voy a ahogar Mi casa está para allá Se me ha ido tan lejos ¿En serio? Uf, qué peligro tiene esto, eh Pero bueno Vamos a mirar rápidamente Esto de aquí Muerto Vale Voy a picarlo Más o menos lo ha chetado Más o menos lo ha chetado Muere Y nos da algo encantado Con unos pantalones de Su cabeza No sé qué era eso Pero bueno Así ganamos un poco de experiencia Y había otro spawn aquí Lo error es que con el pico Toque se da No me lo llevo Bueno, coper Que bueno Para la industria Que no viene mal ¿Esto chava? ¿Para qué sirve? No sé para qué sirve No sé qué hace 10 con 0,2 de daño 19 Pero ojo Esto hace daño, eh Ojo, ojo Vamos a poner el cofre Vamos a Eso, como he dicho Voy a coger un montón de agua Ahora vais a ver un poco Este episodio va a ser un poco más tranquilito Y vamos a aplanar un poco esto Porque no sé hasta dónde lo voy a hacer Pero voy a ir aplanando todo esto Por... Eso, ya lo destruiremos Esto, bueno Igual lo dejo Y ahí podemos hacer alguna tontería No está mal Y como he dicho Vamos a ir a casa Vamos a coger Agua Y vamos a Voy a meter aquí Un montón de cosas Porque tengo que traer igual cosas La comida, ¿no? La comida es importante Esto fuera, esto fuera La flecha Como no tengo el arco encima Me da igual Esto fuera, esto fuera Esto me lo voy a llevar Esto me lo puedo dejar Vale Y El cincel también lo voy a No, el cincel lo vamos a meter La mochila Que es donde tiene que estar Junto con la palera No, con esto Y ya que estamos Vamos a meter esto Que con este pico Llevamos sobrados Así, vale Vamos a ir a casa Vamos a coger agua Como he dicho No, la mina no La mina no La mina no Aquí Vamos a coger el agua Que no sé dónde puede estar Aquí tenemos un montón de cosas Fuego y tal Pero bueno Un ender chest También tenemos Oye, que eso no está mal Ahí podemos meter cosillas Pero no sé dónde dejé el agua Así que lo más seguro Es que tengo que hacer un cubo nuevo Sí Vamos a hacer un cubo nuevo Y ya está Más rápido Un, dos, tres Hacemos Eh, no Vale Hacemos el cubo Vamos a por agua Que creo que Por ahí cerca había, ¿no? Futura casa Creo que por aquí cerca había agua Si no me equivoco Por aquí cerca tiene que haber Ahí, ahí Enfrente hay agua Aquí Y vamos a limpiar Y vamos a limpiar Toda esta morraña Pero antes de nada Por lo menos la congelo ¡No! No me ha dado enterper Porque no la he matado yo Es que me ha estado Pico con Con ¿Cómo se dice? Con Con potín Que no me sale la palabra Esto nos va a dar un montón de semillas Por eso he puesto el cofre Porque nos va a dar un montón de mierda Que no voy a creer Y lo que me he dado cuenta Es que si tú no coges un bloque del suelo Creo O no todos Algunos Se ponen automáticamente O sea, si yo aquí dejo un bloque de tierra En cuanto pase un rato Ese bloque de tierra Se pone solo Donde está Y por eso en la mina Hay un montón de roca puesta Porque yo no la he puesto O sea, básicamente Se ha puesto sola Porque la he ido dejando Porque no me cabía el inventario Y se ha puesto sola ahí Y me molesta Entonces Voy a intentar coger todo Para que no se vaya generando nada Y voy a ir quitando todas las hojas Como he dicho Este episodio va a ser así Vamos a ir un poco aplanando la zona Vamos a ir viéndola Y Eso Que luego fuera de cámara Yo voy a copiar este mundo Y lo voy a probar Mi casita A ver como lo voy a hacer Si va a ser así Si va a ser así De este material De este otro Voy a ir haciendo un montón de pruebas Así que El siguiente episodio Pues bueno No sé Igual le cuesta un poco más hacerlo Me da costa más prepararlo Pero bueno Como este vídeo estoy grabando con Un par de días de antelación Del que lo veáis Voy a tener un poco de tiempo Para prepararlo Menos mal Porque No esperaba esto Pero bueno Tengo que hacer una casa grande Tengo que hacer una sala para industrial Otra para la quarry Otra para los cofres Otra para trabajar Otra para la elvicraft Y si plan mía Es que mod más tengo Si tengo que hacer alguna sala más Para algún mod Porque si no Igual tengo que hacer mil salas Y no es plan Entonces si eso haría Dos grandes O cuatro Y metería ahí dos mods O tres O cuatro Los que sean Y ya está Un momento Vamos a quitar todo esto Y tenemos que hacer aquí Cosas O sea Hay que hacer bastantes cosas Un momento yo creo que Vamos a quitar un poco más Pero Es que hay muchísimas plantas Tío Es lo que odio No sé cómo se pueden generar Tantas plantas Vale Y vamos a ir quitando Un poco de tierra también De ahí Enfrente Y esta también Vamos a ir quitando Lo que quite estas plantas Yo creo que estará bastante bien Además tenemos una pala Que tiene eficiencia de 5 Así que vamos a quitar Toda esta tierra En cuestión de segundos Vamos a ver Quitar todo esto Rápidamente Vale Vamos a dejar todo Lo que hayamos conseguido Que es que ya tengo Dime que hay Y tengo que hacer más cofres Y no me he traído madera Bueno Podemos hacer otro cofre más Y hay madera por aquí Así que No pasa nada Oish Señor Vamos a poner esto aquí Hacemos otro cofre más Lo ponemos aquí Y vamos metiendo más cosas Todo esto 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 La mochila No hace falta Pero bueno Como voy a Ahora voy a picar Un montón de tierra La mitad de las cosas No necesitaré Así Por ejemplo Vamos a coger Todas estas cosas Que hemos dejado por el suelo Luego las quito Y vamos a aplanar Un poquito esta zona Vamos a quitar un montón de tierra Igual me paso de quitar tierra Pero bueno Me gusta tener una esplana grande Para hacer mis cosas Un huerto también vamos a tener Yo creo Porque Tierra es que no Me va a venir bien Así que de momento Vamos a coger Y vamos a quitar Esto de aquí arriba Es que mirad que rápido Quitó la tierra Además tenemos tierra Muchísima tierra en casa Así que si tengo que Llenar todo esto Lo podría llenar tranquilamente Pero bueno Vamos a quitar todo esto De momento Vamos a quitar todo esto Hasta aquí así Vamos a ir poco a poco No es Es que esto pica tan rápido Que sí Guau En un momento Voy a hacer todo Vamos a quitar todo esto Es que Y no tengo cama Así que voy a tener que ir a casa a dormir Y luego volver aquí Porque no quiero morir Aunque incluso Ya que estamos Podemos estar aquí No quiero que mueran los del pueblo Esa es la La cosa Pero bueno Vamos a estar aquí Y voy a intentar matar Alguna araña que tenga Enderpearl Porque me viene súper bien La Enderpearl Bueno Vamos a coger todos los bloques de tierra Que luego para rellenar está bien Mirad cuánto hueco tenemos Y quiero planar mucho más aún Aunque luego no utilice todo Me gustaría planar mucho más Vamos a dejar todas las semillas Porque me molestan Y ahora un poco de tierra Así que vamos a dejar Vale Así Vamos a ir quitando Hasta que aparezca algún que otro enemigo Y vamos a quitar más De momento voy a quitar Hasta aquí Me gusta hacerlo justo Hasta donde está Así que vamos a hacerlo Hasta aquí Por esta tierra Vamos a ir quitando Poco a poco Si mirad La rapidez con la que quito Si es que Y la palma Espero que no se me rompa Pero bueno Es fácil encantar Porque tenemos la enchanting plus Pero bueno Si eso Para recuperarla Solo tenemos que ir Al levelcraft Al cofre de sangre No sé si os acordáis Lo meto ahí Y se va a regenerar solo Y entonces voy a hacer Otra comprobación De que está grabando Porque no me fío Nada Vale En principio Se está grabando todo bien Pero si estos días Me está dando un poco de problemas Yo tengo que repetir la grabación Bueno La intro y así un poco Porque no No se graba bien O se cancela solo No sé No sé qué pasa Mientras vamos a quitar más Hasta que a ver Que hay enemigos No sé Vamos a quitar hasta aquí Mientras tanto O sea Como veis Quiero hacer una casa Un poco Bastante grande Vamos a decir Y escucho una pantera Pero bueno No pasa nada O sea Es que Mi vida Yo creo que Me he currado tanto una serie Así que espero que os guste Porque en serio Las cosas que le estoy metiendo A esto es increíble ¿Cómo? No ¿Cómo no he perdido tantos años? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo han aparecido tantas años aquí? ¿Y qué dañas son estas? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué asco? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Sabes qué? En serio ¿Qué asco? Pero ¿Aquí hay un spawn? ¿Qué hay aquí? Tú Que me había hecho ilusiones De hacerme aquí mi casa Y no sé si me lo voy a hacer al final Que mirad cuántas años salen Ah, que vienen del desierto ¿De dónde vienen? Vienen del desierto O sea, que ya podemos Claro, que voy a hacer un muro Ya os dije Que voy a hacer un muro Y dentro de ese muro Un montón de golems Que me defiendan Claramente Espero que me defiendan Lo bueno es que estamos Mediendo un montón de experiencia Pero Lo malo Que Que como sigan Veniendo así las arañas Hay una chetada O algo O que Uff Tú, pero mirad cuántas vienen Sí Hay una chetada Porque si me veis abajo Tengo unas burbujas Que se están yendo Necesito irme Necesito irme Necesito recuperar las burbujas Vete, vete, vete Vale Hay que recuperar las burbujas Vale Ya he recuperado las burbujas Vale Eh ¿Pero qué es esto? ¿Por qué lo veo todo rojo? ¿Pero qué es esto? ¿Dónde me he metido? ¿Dónde me he querido hacer la casa? No recordaba así Las noches, tío No No Que se va a quemar todo No, 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 no No, no No, no, no No te quemes No te quemes No te quemes Se me ha quedado ¿Por qué lo veo todo rojo? ¿Por qué? ¿Por qué se me están bajando Los muslitos a toda leche? Corazón de fuego Pero Pero a ver Relájate 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 un poco Relájate un poco Déjame vivir Déjame comer Déjame respirar Que se me quema todo el bosque No me lo creo Corre, corre, corre Agua, agua, agua Que se me quema todo el bosque Que se me quema todo el bosque No, no, no Que si no esto me va a dar mucho lag Pero, pero ¿Qué me ha quedado a explotar? Un creeper al lado Si no lo he escuchado Se me va a quemar todo el bosque No creo que se me quema Por varias razones Una Me va a dar un lag de la leche Me estoy poniendo ya nervioso Pues lag de la leche Que me va a dar esto Que se apague, que se apague Que se apague No, 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 no No, no, no Bueno, pues nada No sé por qué se ve todo rojo Pero bueno Mejor Plan nuevo Ir a casa a dormir Vamos a dormir tranquilamente ¿Por qué lo veo todo rojo? ¿Por qué lo veo todo rojo? ¿En serio? Vale, ya se ha ido Vamos a dormir Vamos a tranquilizarnos Vamos a volver a ir Espero que el fuego se haya extinguido Si no, no lo vayáis a extinguir Yo fuera de cámara O sea, vale ¿Por qué lo veo todo rojo? Es que no lo entiendo ¿Lo veo todo rojo? ¿Quién no se va a interrumpirme? Y tenemos que hacer más ¿Pero por qué lo veo todo rojo? Cuando miro ¿Qué? ¿Por qué lo veo todo rojo? ¿En serio? No, no, no Me estoy rayando, eh ¿Por qué lo veo todo rojo? No sé si he cogido todo Vale, no es mal que la ha matado Porque si no Estoy a punto de morir Vale, no sé a qué letra era No 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 Uy, que estoy bailando Eh, B Vale, sí, aquí Vamos a llenar esto Es que tengo mi mente llena de mierda, tío ¿Dónde están mis cosas? Ya he cogido todas las cosas Imposible Vale, vamos a tirar esto Esto, esto Esto, esto Oh, bueno, esto es una manzana de oro No sé por qué he escuchado una araña Ahora mismo Es que estoy Ya harto Vamos a coger esto Quitamos esto Cogemos esto Esto aquí, esto aquí He pegado Ah, no, mi genilla Vale, nada, nada, nada La manzana de oro nos la vamos a poner aquí Ya que estamos La carne vamos a ponernos aquí Y aún que otro bloque Vale Vamos a volver Vamos a volver Espero Que salen yo a las arañas Tranquilamente No les he hecho nada malo Y como sigan viniendo así Igualmente he buscado otro sitio Y eso se sigue quemando Eso se sigue quemando Voy a intentar apagarlo rápidamente Me puedo subir con esto Es que estoy Vale Me he subido, me he subido Si tiro agua en lo más alto Se debería ir, ¿no? Al fuego Entiendo yo Que no se propague más, por favor O sea, solo por el lag Por el vídeo, tío Es que si no, va a haber mucho lag en este vídeo No se apaga este No se propague más Vale, se ha desapagado Tiro aquí agua Tiro por aquí Vale, creo que no se va a propagar mucho más, ¿eh? Creo Pero no estoy en nada seguro Vale, a ver si se apaga esto de aquí ¡No! Coge el agua, coge el agua Vale Se va a propagar mucho más si no lo paro No llego No llego, no llego El jetpack El jetpack lo hemos guardado, ¿no? Porque si no, me voy a asustar mucho Pues igual no ha sido tan buena idea Hacerme una casa tan cerca del desierto, ¿eh? Pues empieza bien, ¿eh? Nuestra mudanza Nuestra pequeña mudanza Vamos a planar un poco más Como había dicho Vamos a tranquilizarnos ¿Hasta dónde había marcado? Yo no sé ni dónde estaba, tío Uy, chaval ¿Cuántos años han venido, tío? O sea, ya sabemos que por la noche Vamos a tener que dormir Y ahora mismo no veo las animaciones De cuando rompo las cosas Bueno Hemos perdido bastante experiencia Llevamos bastante tiempo hasta morir Voy a ir ahí Voy a guardar Esto, 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 esto Esto, esto, esto Vale, y ya está No puedo guardar más cosas Y no tengo más madera Y eso espero que se deje quemar enseguida Porque si no Vale, pensad que no tenía agua Ay, señor Vamos a quitar todas estas plantas de aquí Vamos a poner un cubo de agua Para que se quiten todo esto Pensad que se me había quedado sin agua o algo Es que lo veis No, no, no Como que no sale bien la animación De cuando rompo ni nada, tío Y por eso tengo que reiniciar el Minecraft entero Y ahora mismo no me apetece, la verdad Yo haría más grande O sea, es que quiero hacer un muro bastante grande Como habéis visto Es que son muchas arañas, tío Ya habéis visto que me han atacado sin... Es que sin miedo No, es que nos han venido un montón, tío Han venido demasiadas arañas Así que voy a hacerlo esto Hasta aquí, va Y como lo voy a quitar bastante rápido Fuera de cámaras esto Lo voy a aplanar más claramente Como ya he dicho Me vamos a aplanar más fuera de cámaras Voy a traer un montón de materiales Voy a mirar de qué quiero hacer la casa Fuera de cámaras y todo O sea, en el creativo En otro mundo copiado Y haré una pequeña... Me haré un croquis para saber Creo que me he pasado 10 pueblos Hasta donde quería, pero bueno Sí, me he pasado 10 pueblos Pero bueno, de momento vamos a quitar hasta aquí Porque... Porque si no, es demasiado Vale, todo esto fuera O sea, como veis Es que como hay tantos enemigos Me quiero hacer una casa Dime que tengo el hacha Porque se me está llenando esto de mierda Y no he tomado más cofres Fuera, 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 fuera Fuera, fuera y fuera Y esto fuera también Y esto fuera también Que tengo muchas Vale Bueno, bueno Quería abrir mi mochila normal Mi mochila normal la he dejado ahí, ¿no? Dime que he dejado ahí la mochila normal Porque si no he perdido el hacha Y todo lo que tenía Es normal Es que que memoria tengo de mierda Vamos a coger un poco de madera Que se pica todo de un golpe Vamos a coger ese árbol Hacemos más cofres Metemos ahí todo A lo que tengamos que meter y punto Si no Si lo pico de un golpe Aquí tengo la manzana de oro Por si acaso Vamos a hacer unos muros altos Aunque Me los quiero un poco currar Currar me refiero a Pues me gustaría decorarlos Un poco Y dentro de esos muros va a haber Golems Un montón de golems Necesitamos cuatro Golems Pero un montón de golems Me da igual de que De ochidiana De lo que sea Vamos a tener un montón Y si tengo de hierro De hierro Vamos a meter esto aquí Vale Vamos a dejar esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Vale Y el hacha No el hacha Dentro Mochila Y la mochila Va aquí dentro Y esto va aquí Vamos a seguir quitando eso Vamos a coger toda la tierra Que nos hemos dejado en el suelo Y dentro Puedo caer el episodio Porque Y como sale de noche Uff Vamos a coger toda la tierra Porque si no Como he dicho Esto se va a convertir En bloques normales O sea Se van a poner como Como si no Nos habría quitado Se van a poner Y ya está O sea Y paso De quitar todo esto otra vez Vamos a seguir quitando Todo esto Tranquilamente Ya sabemos que El desierto es peligroso Pero tanto No sabía Tendré que hacer Una defensa De totem Un montón de totems Ahora que tenemos Un montón de material Vamos a hacer totems Aunque voy a tener que Plantar más árboles De esos de totem Pero si Ya veré Tengo que ir viendo el sol Ya lo que voy a necesitar Y tal Estoy cogiendo los bloques Es que no sé Vale Si, si, si Si esto pica toda leche Vamos a quitar esto Y ya está Y va a acabar el episodio Aunque dure menos Tengo miedo Ahora es que ahora mismo Me he quedado asustado Del fuego Que aún no se han extinguido Vaya por dios Que luego se extinguirá solo Si no lo extinguiré yo Con agua Tengo casi todo el miento Pero ya lleno Pero como veis Voy a tirar las semillas Porque no me Eso sí Voy a tirar las semillas Que no me interesan ahora Ya es porque Las puedo coger En cualquier momento Vale, esto fuera Esto fuera Esto fuera Y la vamos a poner afuera Vale Es que Lo he dicho hasta aquí Bueno, vamos a hacerlo Hasta aquí justo Y esto también lo voy a tener que quitar Vamos a quitar un poco Cojo tierra Cojo toda la tierra Que es necesaria Por si acaso Luego tengo que rellenar Alguna cosa No sé si esto es la leche Tío Incluso podría quitar esto Ya que estamos Oye Yo todavía lo dejaré yo Fuera de cámaras Bonito O sea Quedaos con lo que está aquí Igual no hago nada De fuera de cámaras Pero lo de preparar mi casa En otro mundo aparte Para mirar como la voy a hacer Y tal Sí Eso sí Eso tenedlo claro que sí Porque quiero saber Si la voy a hacer de madera De piedra Con el chisel Voy a cambiar Y esto voy a hacer lo otro Eso lo tengo que mirar todo Así que eso sí que lo voy a mirar Esto fuera Esto fuera Y esto fuera Y creo que se va a hacer noche Ahora Así que bueno No Esto no Esto no No estoy nada malo Oye Hemos conseguido bastante Tierra Importante ¿Pero qué me está pegando ahora? ¿Tú qué eres? ¿Tú qué eres? Un tiger Muere Uf Cinco Como tengo todo botín Pues me da un montón Vamos a abrir Esto que nos han dado Tutú Vaya Toque de Z Replicación Sangrienta Cuatro ¿Qué es esto? Vamos a picar un bloque A ver lo que pasa No pasa nada No sé Lo vamos a dejar ahí Y punto A Y el episodio va a acabar aquí Y ya está Vale El pico de esto fuera No nos ha dejado ninguna mochila más No ni nada de cosas así No Pues aquí va a acabar El episodio En Oh mechero No sé de dónde se ha dejado este mechero Que me están apareciendo Cosas en el inventario ¿Solo o qué? Y como he dicho Aquí va a acabar El episodio En manos de nuestra Futura casa Parcela Llamadlo como queráis Mirad Cómo la quiero hacer La quiero hacer gigante Y como he dicho Quiero hacer un muro Que sea inexpugnable Que no pueda entrar nadie Un montón de defensas Así que Me voy a preparar Bastante cosas fuera de cámara Y voy a estar mirando cosas Voy a estar mirando Cómo se hace la casa y todo Así que espero que os haya gustado Seguirle y comentar si se hace Así que hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!